La empresa que tengo la suerte de presidir tiene 25 años, casi los mismos que Castilla y León Económica. Y Castilla y León Económica tiene algo más que la empresa familiar de Castilla y León, que he tenido la suerte de presidir y del que quisieron hacerme presidente o no, o sea, algo que llevo mucho en el corazón. Cada mañana, después de chequear cómo están las divisas, leo el extracto de Castilla y León Económica. ¿Por qué? Porque me dice qué empresas están saliendo fuera, a día de qué mercados y con qué productos. Eso me permite saber quiénes van a ser mis futuros clientes. Castilla y León Económica, buen trabajo. Mantenerme al día. Gracias. Para nosotros, Castilla y León Económica es un referente en el desarrollo económico de la región a través de la comunicación. Quisiera destacar su permanente preocupación por la innovación al ser capaz de conciliar los medios clásicos, como es su revista, con las nuevas tecnologías, como puede ser su web y, sobre todo, las redes sociales. También quisiera destacar la capacidad de convocatoria que tienen en todos los eventos que organizan con tanto éxito, dentro de las autoridades y del mundo empresarial. Por lo tanto, para nosotros es un referente en Castilla y León. Pues Castilla y León Económica significa para mí el primer contacto con el mundo exterior cada día cuando me levanto. Cada vez que, cuando me levanto, miro el mail, leo las noticias de Castilla y León Económica y es un primer contacto con la realidad y con las novedades económicas del día. En la revista Castilla y León Económica, en estos 20 años, no solo se ha mantenido el mercado, sino que se ha ido adaptando los nuevos tiempos, incorporando nuevas tecnologías y fórmulas de comunicación y mostrándonos así, a los más jóvenes, la economía más cercana a nosotros, de nuestra comunidad, a través de entrevistas, artículos, de una forma más amena, pero sin perder el rigor, y abriéndonos las puertas al mundo del que los estudiantes de la Facultad de Comercio queremos formar parte en unos años. Para mí representó, en su momento, cuando salió a los kioscos el primer número, una grata sorpresa, porque en aquel momento no había ninguna publicación de ámbito regional que estuviera dedicada exclusivamente a la economía, a la empresa y a los emprendedores de Castilla y León. Fue una grata sorpresa porque hablaba de la economía, de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestros empresarios y de todo lo bueno que hay en Castilla y León cuando de economía se trata. Quería felicitar a Castilla y León Económica en su vigésimo aniversario. Yo soy un leonés en el exilio y esta publicación me ayuda no solo a estar más cerca de mi región, sino también a entender lo que está pasando en el entorno económico-empresarial de mi tierra. La verdad es que los últimos 20 años han sido muy duros para toda la prensa. Sin embargo, Castilla y León Económica ha sabido adaptarse para salir reforzado durante este periodo. Y lo ha hecho en dos ámbitos fundamentales. Uno, el de las nuevas tecnologías, y otro porque ha hecho de la revista un lugar de encuentro para todos, para lectores, lo ha hecho también para las administraciones públicas y para el tejido empresarial. Estoy seguro que los próximos 20 años van a ser también un éxito para esta publicación, porque se ha convertido en un activo empresarial en la región y porque es una publicación de referencia para todos. Enhorabuena por estos 20 años y mucha suerte para el futuro. A parte de lo que suele ser habitual en los eventos que organiza Castilla y León Económica, sí que me gustaría recordar en esta ocasión otro tipo de eventos que son menos conocidos, quizás, pero que son muy interesantes, que tienen que ver con todo el tema de la gastronomía, la cultura, el arte, el cine, y que me parece que también son muy importantes porque es acceder a otro tipo de conocimientos y ahí, a través de ese tipo de actos, también participar en otro tipo de relaciones que también son muy interesantes. Queridos Luisa, Alberto y todo el equipo de Castilla y León Económica, enhorabuena por estos 20 años. Os habéis convertido en la referencia de la información de nuestras empresas en Castilla y León. Yo sigo vuestras publicaciones regularmente y disfruto especialmente de vuestros vídeos, que los encuentro siempre originales e inspiradores. Muchas gracias por vuestro trabajo y ya por los próximos 20 años. Lo que de verdad, de verdad me apetece es daros las gracias. Gracias a Alberto, a Luisa y a todo vuestro equipo por haberme invitado a jornadas, a gastroeventos, a foros, porque eso me ha permitido, me ha dado la oportunidad de conocer a personas muy interesantes, a proyectos muy grandes, siempre que he intentado no perderme ninguno, he venido desde Ponferrada muchísimas veces, incluso después me he vuelto directamente a casa, pero he intentado no perderme ninguno porque de verdad que ha sido una oportunidad muy, muy importante para nuestra empresa de conocer a otras empresas, de poder colaborar y eso me ha permitido crecer, crecer personalmente, crecer profesionalmente y crecer también nuestra empresa. Castilla y León Económica es algo que sé que está ahí y que al igual que las empresas familiares intentamos que sobrevivan en el tiempo, sé que es un medio que también va a poder seguir celebrando como en esta ocasión más aniversarios. Es una, por lo tanto, una empresa familiar cercana y un medio de comunicación muy importante para Castilla. Yo conozco a Luisa y a Alberto ya que se hizo el primer consejo de administración en nuestra bodega, que parece que fue ayer y ya son 20 años los que han transcurrido. En sus páginas hemos visto los éxitos de amigos y otras veces hemos descubierto nuevos proyectos que han ido creciendo y creando tejido empresarial. Una gran plataforma para conocer y dar visibilidad a nuestras empresas. Brindo por los próximos 20 años. La revista Castilla y León Económica en estos últimos 20 años ha sido una herramienta y un vehículo muy importante para todos los profesionales de la economía que conformamos el Colegio de Economistas de Valladolid. Hemos visto en su evolución cómo ha ido desarrollándose el ámbito empresarial de Castilla y León, los profesionales, las vicisitudes que han tenido, las fortalezas e incluso las amenazas. Y nos ayuda de alguna forma a ver cómo tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para poder ayudar al entramado empresarial de Castilla y León. En la región de la cebada, del trigo y de la remolacha, en la región del cochinillo, del lechazo, de las piedras, yo siempre les preguntaba a Luisa y a Alberto y todavía hoy se lo pregunto que cómo es posible que una revista dedicada a la economía y a la empresa se haya hecho un hueco entre todos los castellanos y leoneses. Luego, con el paso del tiempo, he comprobado que eso se debe fundamentalmente al respaldo, que en el fondo no deja de ser reconocimiento de una base bárbara de todo el empresariado de Castilla y León y también a su tesón, a su audacia y a su picardía. Enhorabuena por vuestro aniversario. Castilla y León Económica ha supuesto en estos 20 años ser el referente del mundo empresarial. Nos fijamos todos los empresarios en todas las noticias que se dan y al mismo tiempo, para mí, es un placer poder asistir a todos los encuentros que organiza la revista. Soy suscriptor de Castilla y León Económica desde 1996 y sigo siéndolo y fundamentalmente en el desarrollo de estos años he visto cómo la filosofía de las empresas y de los empresarios se ha plasmado y ha ido evolucionando. Y bueno, pues también estoy muy deseoso todos los meses de leer el editorial de Alberto que nos deleita de una manera fina y elegante, haciendo crítica sutil de cómo está el panorama económico español. Para nosotros la revista Castilla y León Económica ha supuesto conectarnos con el empresariado de la región y gracias al cual hemos establecido vínculos muy positivos que nos ayudan en el día a día al desarrollo de nuestro negocio. Para el entorno de nuestro grupo, para mí personalmente, la revista Castilla y León Económica ha supuesto, en estos años yo la conozco, básicamente una plataforma muy interesante de interconectarme con el resto del sector empresarial. Una plataforma de relacionarme con mis colegas, los empresarios de Castilla y León. Y por supuesto, un medio, una herramienta en esa interconexión con ellos y en ese conectar con el segmento empresarial, pues al llegar a hacer sinergias empresariales con algunos de ellos. Llevamos un matrimonio con 10 años de antigüedad, muy beneficioso para las dos partes, en un evento como son los premios Castilla y León Económica, de otra tradición en nuestra tierra y que muchos esperamos todos los años como el acontecimiento del año. Muchas felicidades, Luisa, Alberto y a todo el equipo de Castilla y León Económica. Muchas gracias porque a lo largo de todos estos años nos mostráis el tejido empresarial y ponéis en valor el tejido empresarial de Castilla y León tan interesante. A lo largo de todos estos años nos habéis presentado muchas empresas de éxito y casos de éxito. Hoy sois vosotros el caso de éxito, que además espero que sigáis siéndolo 20 años más. Tenéis todos los ingredientes, un magnífico equipo, capacidad de trabajo, esfuerzo, tesón y mucha alegría. Muchas felicidades y enhorabuena en vuestro aniversario. Un abrazo. Hola a todos los que hacéis Castilla y León Económica.es. Quería mandaros un cariñoso saludo en vuestro 20 aniversario y sobre todo quería agradeceros, daros las gracias por esa estupenda labor que hacéis para que todos los que corre sangre castellano-leonesa por nuestras venas, mi padre de León, mi madre de Burgos, y pasamos tiempo fuera de España, pues estemos al tanto de las noticias económicas, de las noticias sobre todo empresariales de nuestra querida región. Un saludo y a cumplir 20 más desde Punta Blanca, Ecuador. Chao.